Buenas tardes a todos, vamos a dar comienzo a este tercer encuentro en un ciclo de conferencias de economía y gestión de los recursos energéticos que estamos dictando hace un par de meses en conjunto la Fundación Bariloche y la Facultad de Economía y Administración de la Universidad del Comahue. En esta instancia vamos a trabajar un tema de modelado energético y tenemos la presencia de dos disertantes, Nicolás Disbroya Vaca y Francisco Lallana, muchas gracias y bienvenidos. Contamos también con la presencia de la decana de nuestra facultad, Magistra Mariela Martínez, a quien le vamos a ceder la palabra para unas palabras de bienvenida. Gracias Lili, buenas tardes a todos y a todas, es un gusto estar participando de esta charla tan interesante con estos temas que nos preocupan y ocupan y por suerte tenemos este acuerdo con la Fundación Bariloche mediante el cual podemos hacer actividades conjuntas y realmente hemos hecho muchas actividades, tenemos muchos proyectos conjuntos, así que un gusto estar aquí, saludarlos y bueno, muchas gracias a Nicolás por todos los aportes que hace a nuestra facultad durante tantos años, Nicolás, hace muchísimos años que tenemos un vínculo muy grande entre las dos instituciones y a Francisco también, gran colaborador con las tesis, con los trabajos finales de la maestría y bueno, muy contenta de estar con este tema tan importante, así que le cedo la palabra a no sé quién va a comenzar, si Nicolás o Nicolás, bien, bueno, bienvenidos y que tengan una buena jornada, gracias. Gracias, gracias Mariela y sí, me toca en los últimos años ser un poco la cara visible de la institución frente a la facultad y a la universidad, pero sí, es un cúmulo de tiempo y de actividades conjuntas que bueno, dieron fruto a la MPEA y a lo que esperemos que sea en breve este curso de especialización que a continuación de la charla que llevaremos a cabo con Francisco vamos a dar algunas palabras para que sepan de qué se trataría esta nueva oferta académica que se brindaría a futuro. Así que gracias Mariela por tus palabras, Silviana, por llevar adelante todo esto y a la organización y a todas las personas presentes en esta tercera charla del ciclo de charlas, muy amables. Bueno, muchas gracias, les voy a presentar a quienes van a disertar el día de hoy, seguramente muchos los conocen, pero si no les voy a leer brevemente alguna reseña de sus currículums. Nicolás Dibroyabaca es ingeniero en petróleo, es magíster en economía energética de la energía y político ambiental. Cuenta con especialización en gerenciamiento de los hidrocarburos en Noruega y otra en elaboración de inventarios de gases de efecto invernadero otorgado en Alemania. Trabajó en la actividad petrolera en la cuenca neuquina, fue asesor técnico en el sector hidrocarburos en la Secretaría de Planificación del COPAD en Neuquén. Desde 1990 se desempeña como investigador en Fundación Bariloche, especializado en economía de la energía, economía de los hidrocarburos, planificación energética y en el desarrollo de inventarios de gases de efecto invernadero y estudios de mitigación. Ha trabajado en más de 15 países en Latinoamérica y el Caribe, siendo contratado como consultor por instituciones y organismos y diversos organismos para llevar a cabo principalmente estudios de perspectiva energética, capacitación en el uso y la aplicación del modelo LIP. Es director de la maestría de Economía y Política Energético Ambiental que desarrolla Fundación Bariloche junto con la Universidad del Comahue y actualmente ocupa el cargo de presidente ejecutivo en Fundación Bariloche. Por otro lado tenemos a Francisco Lallana, es profesor e investigador asociado del Departamento de Energía de Fundación Bariloche, es ingeniero nuclear, graduado del Instituto Balsairo y magíster en Economía y Política Energético Ambiental, especialista en integración energética y planificación. Se desempeña como investigador y docente en Fundación Bariloche desde 2007, donde desarrolla actividades vinculadas con el modelo de sistemas energéticos, principalmente el subsector eléctrico, con modelos de simulación, optimización y manejo de recursos naturales, de usos alternativos para perspectiva energética y evaluación de políticas. Se ha desempeñado como modelador en diversas iniciativas nacionales e internacionales. Integra el equipo de planificación y evaluación de escenarios de perspectiva energética, sustitución de fuentes energéticas e impacto económico y ambiental de opciones de política energética de Fundación Bariloche. Participó en diversos proyectos de alcance nacional e internacional, habiendo participado como consultor e integrante de diversos equipos de trabajo en instituciones como CEPAL, OLADE, etc. Posee una amplia experiencia docente en temas de economía de la electricidad, análisis de sistemas y modelado energético, habiéndose desempeñado como docente en numerosos cursos de capacitación a instituciones públicas y universidades. Bueno, con esta reseña muy breve de todo el historial y la formación de ambos disertantes, vamos a dar comienzo. Esta charla va a tratar sobre modelado energético como herramienta para la toma de decisiones, así que vamos a trabajar unos 45 minutos con las exposiciones de los disertantes. Luego vamos a abrir un espacio de preguntas. Si ustedes por ahí en el desarrollo de la charla les van surgiendo inquietudes, pueden facilitarmelas por el chat y después se las leo todas juntas a los docentes. Y vamos haciendo algún tipo de debate lo más interactivo que se pueda hablar sobre este tema. Y a lo último le vamos a dar un espacio para la presentación de una carrera que estamos próximos a lanzar, para que estén en conocimiento y quizá formen parte de nuestro grupo de estudiantes. Así que, bueno, adelante Nicolás, Francisco, de todo suyo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría comenzar con la primera parte de esta presentación, que luego va a estar a cargo de Francisco, en la que la hemos titulado modelado energético como herramientas de toma de decisiones. Si querés comencemos a presentar el primer slide, donde a modo de contextualizar el uso de los modelos como una herramienta en el diseño de políticas, quisiera dedicar unas palabras a conceptos tales como el cambio climático, calentamiento global y el rol que en todo esto tiene justamente el sector energía. En general, cuando hablamos del concepto de cambio global, se hace referencia a un conjunto de cambios o transformaciones que se dan a gran escala, básicamente a consecuencia de actividades antropogénicas. Entre ellas, bueno, el proceso de desertificación, el avance sobre determinadas tierras para usos del sector agropecuario, en unos casos para usos con fines energéticos, la pérdida de biodiversidad es otro cambio global que muchas veces está asociado también a la diversificación. El cambio climático o calentamiento global es uno de los principales cambios globales y vamos a detenernos un poco más en ellos. Así como la disminución de la capa de ozono a consecuencia de los cloroflurocarbonos que fueron emitidos durante muchos años, hasta el momento en el que se dieron cuenta que esto hacía disminuir ese cloro a nivel estratosférico, la cantidad de ozono y la lluvia ácida a consecuencia básicamente del uso del carbón con grandes cantidades de azufre provocó la lluvia ácida. Entonces, si damos un enter más, vemos que dentro anterior, un segundito, perdón Fran, anterior a esta, vemos lo siguiente, que dentro de estos distintos elementos que componen los cambios globales, hay dos de ellos vinculados con el calentamiento global y la lluvia ácida, que están básicamente vinculados o principalmente vinculados con el sector energía. Entonces, si vamos a la siguiente, ahí sí vamos a ver a nivel de lo que sería el calentamiento global a consecuencia del efecto invernadero, que ese efecto invernadero es un efecto natural de concentraciones de unos gases, como ustedes ven básicamente en la columna de la izquierda, el CO2 o el hidrocarbónico, el CH4 o metano o el N2O, óxido nitroso, que naturalmente se fueron dando emisiones por la naturaleza que generaron un equilibrio que permitió el desarrollo de la vida en sí mismo a partir del desarrollo de la creación de una atmósfera y una temperatura media del orden de los 13 grados centígrados. El hombre, a partir del proceso de la revolución industrial en 1850 en adelante, comienza a emitir cantidades adicionales de estos tres gases, junto con otros gases manufacturados por el ser humano, como los clorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, hexafluoruro de azufre, etcétera, que contribuyen a estas emisiones, a aumentar esas concentraciones de gases, y a consecuencia de ello es que se dice que la acción del ser humano ha generado un calentamiento global, que es un cambio global, porque al aumentar las concentraciones de estos gases directos o indirectos, como es el monóxido, los compuestos orgánicos voláticos o algunos NOx, aumentaron el efecto invernadero. Entonces, si pasamos a la siguiente, ¿quiénes son los principales emisores de estos gases? Bueno, hay seis sectores, energía, procesos industriales, el uso de solventes, la agricultura, el cambio de uso del suelo, la silvicultura y los residuos, y dentro de cada uno de estos seis elementos, que son las componentes que se utilizan para justamente hacer las contabilidades de lo que se llama inventario de gases de efecto invernadero, ustedes habrán sentido esto, es una metodología que elaboró el panel intergubernamental del cambio climático, que es homogénea a todos los países que han ratificado la convención marco del cambio climático, con la cual calculan sus inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces, todos los años hay emisiones de estos gases, cada dos o tres años los países los reportan, países con mayor o menor responsabilidad, anexo 1 o no anexo 1, después esto lo va a tratar más en detalle Francisco, y en esos inventarios uno determina quiénes son los principales responsables de las emisiones de estos gases que tienen la capacidad de retener calor en la atmósfera y que son parte del problema de calentamiento global, que es uno de los seis cambios globales a los que se ve en este momento envuelta la naturaleza, consecuencia de la acción del ser humano. Entonces, si pasamos a la siguiente, vemos que dentro de estos seis elementos, el sector de energía tiene una responsabilidad cercana al 70% de todas las emisiones anuales de estos gases. Y si hacemos un desglose de ese 70% en la siguiente, podemos apreciar que hay sectores que tienen una gran preponderancia, como por ejemplo la generación de electricidad, con el 25% del total de las emisiones, y esto se debe básicamente porque mucha de la electricidad que se consume en el mundo, producida por los países en vía de desarrollo, está muy asociada a la quema de carbón mineral, que es uno de los principales emisores de dióxido de carbón, y como habíamos visto, es uno de los principales gases de efecto invernadero. Otro sector relevante dentro de las emisiones de energía es el sector transporte, junto con el sector residencial, que ahí en inglés está con la palabra buildings, que representan otro 20%, y esto es por consecuencia de la calefacción, en la quema de algún combustible, como puede ser el gas natural o algún otro elemento. En el caso del transporte, evidentemente, el uso de autos de combustión interna genera gases de efecto invernadero, esto se está tratando de mitigar y morigerar, como uno puede ver, a partir de la penetración de autos eléctricos, o cambiar la manera de la movilización en las ciudades, con artefactos que utilizan electricidad, pero a menor escala, como las patinetas, otro tipo de vehículos, eso ya en algunos países europeos se está viendo con mucha fuerza, en algunas ciudades grandes de Latinoamérica también. Y el sector industrial, que tiene dos componentes, la quema de combustibles en el propio sector industrial, más un porcentaje que está incluido dentro del 20%, que tiene que ver con los procesos industriales. Al producir, por ejemplo, cemento, se emite, con la calcinación de la roca caliza, dióxido de carbono, y esa parte de emisiones del cemento o la fabricación de acero están dentro de ese 21%. Pero conceptualmente, observen que, salvo el 24% y algunas partes que no son esencialmente del sector energía, son emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético. Si pasamos a la siguiente, vemos que en total, para el año 2018, si bien esta es información publicada en el 2020, se emitieron alrededor de 53.500 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. CO2 equivalente es porque se suma, en función de la capacidad de su calentamiento en la atmósfera, las moléculas de CH4N2O en términos de dióxido de carbono. De ese total, Argentina aporta, con sus 364 millones de toneladas, el 0,7%, pero fíjense que solamente con 6 países estamos llevando adelante el 75% de las emisiones. El resto del mundo que tiene el 21%, que son pequeñas participaciones, pero prácticamente más del 50% de las emisiones viene por el lado de China, Estados Unidos, la India, Rusia y Japón. Entonces, hay un lote de gran cantidad de países que tienen valores del 1 al 2%, con lo cual, si bien Argentina aporta el 0,7%, está metido en ese lote, que son de los que tienen que analizar de qué manera contribuir a reducir estas emisiones. Si pasamos a la próxima, vemos en el último informe del Panel Intergovernamental del Cambio Climático, de abril del 2022, que en función de lo que son las NDC, que las NDC son las contribuciones determinadas a nivel local, o en inglés se llama Nationally Determined Contributions, son compromisos que han asumido los países para llevar adelante a partir de proyectos en los próximos años para tratar de reducir estas emisiones de dióxido de carbono. Fíjense que el Acuerdo de París plantea que las emisiones de dióxido de carbono tendrían que reducirse drásticamente para lograr que el aumento de la temperatura promedio, que hablaba que era de unos 13 grados, esté bastante por debajo de los 2 grados centígrados. Si se dieran todos los compromisos anunciados en las NDC, la trayectoria sería la línea roja que vemos ahí arriba de todo. O sea, estaríamos emitiendo de los 52, 53 millones de toneladas, cerca de 60 millones en el 2050, con lo cual la temperatura no estaría llegando a esos valores que estamos diciendo que tienen que estar bastante por debajo de los 2 grados centígrados, que sí es la trayectoria en celeste, que se ve más abajo, para lo cual los países deberían ir más allá de los compromisos que se están planteando en los NDC. Entonces, si pasamos a la siguiente, ahí vemos el caso de Argentina, en su último informe bianual de lo que sería el inventario de gases de efecto invernadero, comparado al mundo, que tenía un 70% de emisiones totales que correspondían a la energía, Argentina tiene un 51% y el sector agropecuario el 39%, con lo cual las medidas de mitigación en nuestro país deberían estar orientadas no solamente a energía, sino también al uso y el manejo del suelo y la agricultura. Y si pasamos a la próxima, vemos acá una especie de esquema en el que se observa las distintas actividades que están contribuyendo a estas emisiones en nuestro país, y fíjense que a nivel unitario, la más importante son las fuentes móviles, el sector transporte con el 15%, la generación de electricidad, si bien tenemos una matriz limpia, tenemos una buena cantidad, más del 50% de la generación de electricidad se produce quemando gas natural en la Argentina, el 12%, y en orden de importancia está el consumo en el sector residencial y el comercial con el 9%, por eso en gran medida las NDC de Argentina apuntan a eso, pero si pasamos a la próxima, vamos a ver que nuestro país está en este momento embarcado en justamente realizar unas LTS, o lo que serían las Long Term Strategies, en las cuales se necesita sí o sí de los modelos como herramientas para poder justamente vislumbrar de un conjunto de medidas que se puedan tomar tanto en el sector energético como en el sector agropecuario y otros sectores, cuáles son aquellas que son costo efectivas y que a la vez contribuyen al desarrollo de nuestro país. Entonces, en modo central para una construcción de una LTS, que es la que va a contribuir a ir más allá de una NDC, es que los modelos tienen un rol central. En tal sentido, ahora le quiero dar la palabra a Francisco para que continúe con la segunda parte de la presentación. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, sigamos. Entonces, en eso estamos. Estamos con una especie de compromiso internacional que asumimos públicamente, que firmamos, que se denomina Acuerdo de París, que significa expresar una estrategia de largo plazo que sea tendiente a bajar las emisiones para tratar de alinearnos en esa estrategia de ese sendero, digamos, que iba por la línea celeste o turquesa, en el gráfico que mostramos en la filmina anterior, cuando en realidad prácticamente todos los países, incluso nosotros, vamos por la línea roja, que es la línea de la tendencia de aumentar el consumo de energía y a partir de aumentar el consumo de energía, aumentar lamentablemente las emisiones. ¿Por qué es tan importante ir por la línea celeste? Bueno, la línea celeste, la línea turquesa, está vinculada con esto que se ve acá, esto que les estoy presentando, también es del último informe del IPCC, que está hecho a raíz o a la luz del compromiso de París y del desafío que implica el compromiso de París. Y fíjense lo que está señalando este gráfico. Este gráfico está mostrando en línea negra oscura lo que fueron las, digamos, lo que fue el calentamiento global respecto a un periodo histórico previo a 1850, como inicio de la consolidación de la revolución industrial. Antes, la temperatura fluctuó, pero por, digamos, 10.000 años antes de la revolución industrial, la temperatura estaba relativamente oscilando en un valor medio, supongamos. No importa qué valor, obviamente, dependiendo del lugar del mundo, ese valor era diferente. Pero, lo que claramente se puede ver de registros experimentales comparando temperaturas históricas es que a partir de 1850 la temperatura fue aumentando como muestra esta línea negra, alcanzando un nivel de calentamiento por sobre esa temperatura medio actualmente de un grado y estas son las proyecciones que podría tener la temperatura en función de lo que se denomina el presupuesto de carbono. ¿El presupuesto de carbono qué es? Es la cantidad total de gigatoneladas de CO2, de CO2 equivalente, CO2 más metano más nitroso, que la humanidad, digamos que el planeta, la civilización emitiría y eso va a tener un correlato calculado y muy bien cuantificado con algún margen de error pero muy bien cuantificado por modelos climáticos, modelos analíticos, modelos también, no modelos energéticos pero modelos en fin. Lo que dicen esos modelos es que si nosotros llegamos a un presupuesto total de 3000 gigatoneladas acumuladas estaríamos en este margen de error con lo cual la temperatura podría en algún caso hay incertidumbre aumentar hasta 2 grados 1 y medio 1,8 2 grados o incluso permanecer por debajo de 1 y medio toda esta banda son temperaturas posibles que podrían manifestarse ahora lo que está claro es que perdón que si seguimos aumentando las emisiones a nivel global y llegamos a un presupuesto de carbono de acá al 2050 o sea acumulando todo lo que se emitió que son estas 2500 gigatoneladas aproximadamente que la humanidad emitió hasta aquí si a esas 2500 gigatoneladas le sumamos 2000 gigatoneladas más y llegamos a 4500 no hay manera de que el mundo esté por debajo del grado y medio y lo más probable es que el mundo esté por arriba de los 2 grados como marca la línea roja aquí o posiblemente también llegue a los 2 grados y medio de aumento de temperatura lo cual según registros y según evidencias biológicas sería bastante malo para la conservación natural de especies sería bastante malo para el objetivo de no desertificación sería bastante malo para los cambios globales que la humanidad como dijo Nicolás en la primera en la primera diapositiva le haría al mundo y esto de que nos habla de que hay un presupuesto un presupuesto que está marcado por estas áreas que están acá abajo que significa emisiones máximas que todos los países van a poder van a poder ejecutar digamos continuando con esta línea de vida que tienen actualmente y a esa línea de vida o esa línea digamos de tendencias interrumpiéndola con medidas específicas y entre las cosas que se está discutiendo es cómo se reparte ese presupuesto adicional que queda y por qué es importante cómo se reparte bueno porque primero no hay que pasarse eventualmente de estos digamos mil gigatoneladas adicionales supongamos para no llegar a más de 3.500 a partir de las 2.500 que tenemos ahora pero por otro lado cómo se van a repartir quiénes las van a emitir en qué en qué sectores qué actividades van a tener tendrán prioridad algunas no tendrán prioridad esa pregunta es una pregunta políticamente conflictiva y las negociaciones internacionales van por esa por esa por esa por esa línea fíjense acá están los números de esto si queremos que la temperatura no supere el grado y medio el presupuesto de carbono que queda está entre 900 gigatoneladas y 300 gigatoneladas si emitimos 900 como humanidad toda lo más probable es que superemos el 1.5 hay solamente 17% de posibilidades que estemos por debajo o en el 1.5 o por debajo en cambio hay prácticamente 83% de posibilidades de estar por abajo si solo emitimos 300 que es muy poquito emitir 300 es muy poquito fíjense lo que dice acá que es algún calculito que dice ad hoc para esto esto significa que las emisiones solo podrían si si de ahora en adelante los países anexo 1 que son los países que cuando empezó esta discusión en el protocolo de Kioto hace 20 años se comprometieron a reducir sus emisiones porque ya veían este problema como un problema grave y eran aparte los países más emisores hace 20 años mucho más acentuado que en la gráfica que mostró Nicolás hace un ratito de cuál es la foto hoy si habían comprometido de palabra digamos sin un compromiso formal y digamos que tuviera repercusiones económicas específicas porque no hubo un impuesto al carbono porque no hubo medidas que accionaran sobre esos compromisos pero si esos países que se comprometieron hace ya 20 años aproximadamente o 25 años hoy empiezan a reducir sus emisiones drásticamente y se van a cero y llegan al cero en 2050 los países que no nos desarrollamos todavía que estamos actualmente en un promedio de 3,1 toneladas por habitante por año no gigatoneladas sino toneladas que es 1 por 10 a la 9 menos o sea un billón de veces menos porque es por habitante podríamos solamente subir hasta 3,7 para luego tener que empezar a bajar para cumplir con esa meta ¿por qué pasa esto? pasa esto porque la tendencia histórica que les mostraba hace un rato es esta pero la tendencia que está ocurriendo en el mundo es que efectivamente los países en vías de desarrollo que como promedio hoy estamos aproximadamente en estos valores vinculados a las emisiones totales esto que se ve acá son emisiones totales si estas emisiones totales de los países desarrollados y estas de los países no desarrollados las dividimos por la cantidad de población esto nos da que hoy en día los países desarrollados están emitiendo en promedio 9.4 toneladas mientras que nosotros estamos emitiendo 3.1 si esas toneladas van bajando esas emisiones per cápita van bajando y se hacen cero en el 2050 nosotros tenemos margen únicamente para aumentar de 3.1 a 3.7 3.8 para después tener que bajar porque si no no cumpliríamos con ese presupuesto de carbono puesto en otras palabras o números por ahí más fáciles de ver fíjense qué es lo que está pasando en 1990 China tenía unas toneladas unas emisiones per cápita que rondaban las 3 toneladas 2 toneladas per cápita hoy están aproximadamente en 6 claro cuando sumamos India que está en 2 eso nos da el promedio de 3.1 mundial Argentina hoy considerando las emisiones de energía principalmente que son las principales en términos globales y son las más vinculadas a la calidad de vida y al desarrollo mucho más que las emisiones agropecuarias que tienen más que ver con la subsistencia si hacemos foco en esas emisiones que son estos números que están acá Argentina hoy está aproximadamente en 4 toneladas 5 toneladas per cápita valor más o menos equivalente al que tiene China hoy nosotros tendríamos que bajar de estas 5 a 3,7 rápidamente para luego hacia 2060 2070 ir a 0 porque si no no cumpliríamos con el presupuesto de carbono pero los países desarrollados tendrían que bajar de las 20 que tenían hace algunos años han logrado bajar a 15 o a 10 en el caso europeo y tendrían que bajar drásticamente a 0 ¿cómo se logra eso? ¿qué impactos tiene? ¿qué significa eso? ¿cómo es compatible hacer eso con tratar de tener una calidad de vida modesta media o buena? ¿cuáles son las preguntas que relacionan estas dos cosas? para tratar de entender este tipo de razonamiento cuáles son los sectores prioritarios las medidas que impacto tendrían es imprescindible hacer un desgranamiento de las causantes de las emisiones y eso ya empezó a hacerse cuando se empezó a discutir el protocolo de Kioto y las primeras ideas de minimizar las emisiones y de mitigar las emisiones porque ya se vislumbraba este problema si bien no con la con la importancia que tiene hoy en día ya se vislumbraba un economista ingeniero ambiental economista más bien pero digamos preocupado por los temas de ingeniería ambiental los temas de economía de la energía los temas de economía del ambiente inventó desarrolló una modalidad de análisis vinculada con una identidad que trata de describir estas emisiones per cápita que eran las que les estaba identificando digamos estas emisiones por país digamos la manera más razonable de evaluarlas es con las emisiones per cápita con los principales componentes vinculados a por qué un sistema económico emite y los principales componentes vinculados a por qué un sistema económico emite es porque digamos produce porque tiene calidad de vida porque tiene una forma de vida porque tiene un estilo de vida y a partir de ese estilo de vida esa forma esos elementos que conforman ese estilo de vida se generan las emisiones vinculadas con la actividad económica con la actividad productiva entonces los principales drivers los principales causantes obviamente son la cantidad de personas que tiene esa sociedad pero también cada una de esas personas qué riqueza tiene o sea qué nivel de vida qué riqueza material en términos no sólo de sus ingresos sino de qué se la rodea en términos de infraestructura cuántos kilómetros de asfalto hay las casas cuántos metros cuadrados por persona tienen etcétera que está vinculado obviamente a la riqueza per cápita pero también o sea el ingreso per cápita podamos decir el producto interno bruto definido como ingreso per cápita directamente pero también con la estructura material de esa sociedad también con qué tipo de energía utiliza esa sociedad para lograr satisfacer sus necesidades energéticas porque no es igual cualquier mix energético ni la cantidad por unidad de producto o por unidad de riqueza ni tampoco el tipo de energía porque distintas fuentes de energía tienen distinta implicancia entonces esta identidad fíjense que explica el consumo total que sería esta C de emisiones cuánto una nación un país va a emitir toneladas de dióxido de carbono que de eso estamos hablando cuando hablamos del presupuesto total de emisiones estamos hablando de cuánto podrá emitir cada país y lo descompone en función de sus de sus variables que lo explican y estas variables que lo explican estas que les estaba diciendo son muy son muy relevantes para hacer un análisis estructural del problema de las emisiones y de dónde hay posibilidades y de dónde hay oportunidades de mitigación o de sustitución o de disminución de estas energéticas entonces esta es un poco la evolución que tuvieron las emisiones no me quiero detener acá pero fíjense que si comparamos qué es lo que pasó entre 1990 que fue un poco cuando se empezó a discutir esto y cuando se calcularon los indicadores base para comparar luego a partir de el protocolo de Kioto y a partir de la primer cumbre en la que se estableció como punto de partida algún punto de referencia que fue en 1990 y comparamos qué pasó entre 1990 y 2015 que fue el momento en que se firmó el acuerdo de París lo que podemos ver acá es que fíjense que China si bien aumentó muy fuertemente sus emisiones per cápita pasó pasó a emitir per cápita el resultante sería esta línea punteada que está acá a emitir aproximadamente 7 millones de toneladas per cápita 7 millones de toneladas por año más adicionales en comparación al año de referencia 1990 fíjense que en gran medida lo hizo por el crecimiento del producto bruto del ingreso per cápita de la población la barra azul es el aumento vinculado con las emisiones explicadas por la dimensión económica o la dimensión de progreso de prosperidad a pesar de que el PBI per cápita de China todavía sigue siendo bastante más bajo que el PBI per cápita europeo y que el PBI per cápita norteamericano y sin embargo mientras tanto si bien aumentó las emisiones fue también la nación que mayor disminución en términos de cantidad de energía por unidad de producto por unidad de riqueza creada que incorporó es decir que tuvo un valor negativo esta barra negativa que está para este lado de alguna manera compensó este crecimiento económico con disminución de la intensidad económica de las emisiones también aumentó un poco la intensidad energética digamos el valor vinculado con qué tipo de energía consumo porque efectivamente el carbón ingresó más fuertemente es un recurso que China posee en abundancia no tiene que importar y efectivamente el aumento del uso de carbón en términos relativos llevó hacia adelante el aumento de emisiones este tipo de análisis un análisis de esta digamos de este trazo grueso pero con magnitudes que permitan calcular este tipo de evoluciones nos permiten cuantificar políticas energéticas costearlas y compararlas entre sí entre otras cosas para ver si logramos cumplir simultáneamente metas de crecimiento de desarrollo económico de aumento de ingreso per cápita que básicamente tiene que ver con la calidad de vida y presupuesto de carbono y a partir de ese presupuesto de carbono calculado o estimado o predecido por nuestros políticos y nuestros equipos técnicos ir a esas discusiones internacionales y tratar de plantear responsabilidades históricas diferenciadas para justamente esos esos presupuestos que consideren esas inequidades históricas que de no ser tenidas en cuenta la vara simplemente es no las emisiones que tenemos ahora simplemente tienen que irse a cero más allá de que el problema actual que vivimos es un problema integrado a lo largo del tiempo esto implica establecer una estrategia esta filmina de alguna manera esquematiza una estrategia política a dónde queremos llegar esta filmina es un comodín la hemos usado para muchas cosas pero entre otras cosas sirve para formular una estrategia a largo plazo cuál es nuestra visión de futuro de nuestra sociedad en el largo plazo qué nivel de producto interno bruto per cápita de riqueza de consumo de materialidad queremos que tenga nuestra sociedad cómo se va a abastecer ese nivel de materialidad cómo haríamos para que los 47 millones de argentinos que somos tengan las necesidades energéticas satisfechas por ejemplo que tengan todos calefacción para que nuestro PBI per cápita aumente hace falta consumir más energía y consumir más energía puede tener más o menos impacto vinculado con las emisiones según qué energía consumamos pero también puede tener más o menos impacto económico según cuánto cueste producir esa energía o qué disponibilidad tenga producir esa energía plantear esa estrategia va a tener como consecuencia un sendero energético a futuro y como consecuencia una movilización de esos indicadores explicativos de la intensidad per cápita del consumo per cápita de las emisiones per cápita y por ende las emisiones totales ante un aumento de la población ese tipo de análisis es un análisis que permite la conceptualización del problema a través de entender una estructura productiva y entender qué es lo que causa o cuáles son los movilizantes los movilizadores los dinamizadores de la actividad pero también los responsables entonces del consumo esta introducción quería hacerles para ahora pasar a un modelo energético que es el modelo que solemos utilizar para hacer este tipo de análisis y mostrarles algunas formas de analizar el problema algunos resultados en un ejemplo hipotético pero en un ejemplo ilustrativo de lo que podría ser una evolución futura y lo que podría implicar en términos de costos una evolución futura y de qué estamos hablando cuando estamos tratando de considerar todas estas dimensiones en un problema y en una tendencia de evolución entonces ahora voy a pasar un segundito confirmenme si se ve bien la pantalla al modelo energético este modelo energético esto es simplemente una la presentación se ve bien es la presentación de un caso de un caso de ejemplo en este modelo energético lo que nosotros tratamos de hacer es representar el conjunto de la cadena energética que como hace un ratito mostramos es la responsable de la Argentina de casi 51 o 52% de las emisiones a nivel mundial el 70 o el 75 y cómo hacer para lograr una meta energética que disminuya los niveles de insatisfacción energética pero al mismo tiempo también lograr un sendero de emisiones que sea un sendero compatible con los acuerdos que firmamos y con los acuerdos a los que estamos comprometidos pero que tenemos que magnificar el impacto que tienen en nuestro sistema entonces acá lo que les quería mostrar es que en este modelo en esta conceptualización de este problema lo que nosotros hacemos es describir al sector de consumo de energía el sector de consumo de energía está compuesto por los hogares está compuesto por las actividades comerciales por las actividades productivas por los servicios de transporte pero también está compuesto por los sectores que abastecen de energía de insumos energéticos a esos consumidores finales entonces por ejemplo fíjense que nosotros dentro de los hogares en un país esto es simplemente un ejemplo pero hay que caracterizarlo obviamente para cada sistema en estudio en particular pero típicamente en nuestros países tenemos una clase de estrato digamos urbano residencial que tiene consumo de energía por distintos usos de la energía por ejemplo por la iluminación para poder mantener sus hogares iluminados que está vinculado con la cantidad de metros cuadrados que tienen los hogares en promedio pero también con el tipo de tecnologías que usan para iluminar también con la cocción también con la calefacción obviamente el indicador vinculado con el consumo de cada uno de estos sectores de estos estratos va a tener que ver con la calidad de vida con el nivel de vida con las posibilidades materiales que tengan entonces una pregunta interesante es ¿qué pasaría si nosotros además de ser un país que se comprometió al acuerdo a la firma del acuerdo de París y a disminuir sus emisiones queremos simultáneamente pasar nuestro sector residencial por ejemplo que tiene prácticamente un 40% de la población bajo un nivel de vida que no consideramos aceptable no consideramos adecuado a estándares de vida medios adecuados razonables pongamos el adjetivo que queramos pero hacer simultáneamente las dos cosas porque obviamente una estructura tendencial que conserva esas inequidades y que efectivamente ya mitigó una parte del problema entre comillas ya mitigó una parte del problema porque en realidad nunca lo nunca lo enfrentó que es haber sacado de la condición de insuficiencia material a una buena parte de esa población va a tener la cosa más o menos más sencilla que una sociedad en la que simultáneamente se quiere cambiar esa situación al mismo tiempo entonces en este modelado lo que les estoy mostrando es qué pasaría si comparamos un escenario tendencial en el cual la situación sigue más o menos como está es decir mal con un escenario en el cual efectivamente una parte importante de este sector de ingresos bajos se convierte en un sector de ingresos medios y eso significa desde el punto de vista del abastecimiento y del requerimiento energético que va a demandar y va a requerir servicios energéticos y recursos energéticos equivalentes a un promedio modesto de nuestro país de nuestros países modesto digo en comparación a países desarrollados que tienen promedios muy altos ese es el tipo de enfoque y fíjense les voy a mostrar algunos resultados como para que dimensionemos el problema o para que mostrarles la potencialidad que podría tener una simulación de este estilo la idea acá es comparar números simplemente a nivel conceptual no son números que estén calibrados para la Argentina o para algún país en particular son números que representan de una manera promedio la situación de países en vida de desarrollo con una proporción importante de la población bajo un nivel de vida no aceptable con una industria con niveles relativamente bajos en términos productivos con intensidades energéticas promedio o malas incluso pero con niveles de actividad bajos que obviamente eso implican niveles de ingreso per cápita bajos entonces ese escenario tendencial sería el que está marcado con en este caso con la línea celestita con esta línea de color celeste azul clarito entonces fíjense las emisiones per cápita de este sistema evolucionan en esta línea tendencial de aproximadamente 3 toneladas por habitante a 4 es decir sería un escenario que no cumpliría con el acuerdo de París porque es un escenario que efectivamente el acuerdo de París requeriría que disminuyera estas emisiones per cápita hasta llegar en el 2050 que sería el año final de esta proyección a prácticamente cero la manera de cumplir con el acuerdo de París y agotar ese carbon budget es que en el 2050 todos deberíamos emitir cero toneladas per cápita bueno qué pasa si esta situación la extremo y digo no pero a mí me gustaría que además no quiero un escenario así de referencia que es este escenario que proyecto o sea pareciera como que la distancia de 2 y medio a 2 o a 1 y medio es una distancia relativamente corta lo que se refleja por otro lado acá en estos costos incrementales fíjense que los costos incrementales del escenario de crecimiento este que está acá es un escenario que produce un poco más de crecimiento un poco más de crecimiento económico a pesar de que no se vislumbra muy fuertemente en las emisiones porque no se reduce fuertemente la pobreza fíjense que el escenario de bajar las emisiones en este caso de 2 de 3 supongamos o de 4 a 2 tiene un costo incremental para este sistema de aproximadamente 10 mil millones de dólares respecto de el caso de referencia ahora ¿qué pasaría si efectivamente además de hacer esto yo quiero que el año en el que se alcance niveles de pobreza equivalentes a los niveles de pobreza de los países desarrollados supongamos un 3% voy a mover esto al 3% esto de mover al 3% significa que acá va a haber cálculos atrás de esto vinculados con aumentar los niveles de consumo específico de la población porque sería población que está asociada a consumir de una manera equivalente a los estándares digamos de consumo de los países desarrollados y por otro lado voy a bajar la cantidad de voy a bajar por otro lado no solo voy a bajar las emisiones per cápita sino que o sea perdón el nivel de pobreza el año en el que se alcanzan niveles de pobreza bajo sino que además voy a bajar el valor de la cantidad de población en esa circunstancia para mostrarles cómo con un ejemplo numérico y con una situación digamos de simulación cómo es mucho más complicado y cómo los costos incrementales y cómo la discusión y cómo la herramienta vinculada con la estimación de estos indicadores es imprescindible para referirnos a esta situación del impacto conjunto de transitar un sendero en el que ocurren simultáneamente no solo los compromisos asumidos desde el punto de vista ambiental sino también los compromisos asumidos desde el punto de vista de la deuda económica social que tenemos y cómo este incremento implica montos muy superiores a los montos que estamos proyectando de una manera tendencial y cómo a partir de este tipo de abordaje podríamos eventualmente discernir entre estrategias que tienen mayor o menor impacto vinculado con la concreción de su objetivo pero aparte con la disminución o con la posibilidad económica de lograrlo este tipo de análisis es un análisis a nivel sistema digamos y que de alguna manera nos rankea acciones individuales acá yo les estoy mostrando un resultado agregado de un conjunto de acciones fíjense que lo que eran las emisiones per cápita de este escenario de referencia que aumentaban a dos en un escenario de alto crecimiento aumentarían aproximadamente a nueve es decir si nosotros apuntáramos a reducir la pobreza todavía sin tener una 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 línea digamos de mitigación y digamos en un escenario que llega aproximadamente a nueve diez once toneladas por habitante subiendo la cantidad de consumo de energía per cápita claramente pero fíjense que acá los costos incrementales de lograr un escenario de disminución de emisiones ahora pasaron de diez mil millones de dólares que habíamos cuantificado a aproximadamente ochenta y cinco mil millones de dólares simplemente por la dificultad de reducir lo que implica llegar a una situación de calidad de vida promedio de país desarrollado no no ni siquiera una situación de calidad de vida de derroche sino que apuntando a lograr estándares para el total de la población equivalentes a los estándares de la población que está por sobre la línea de pobreza en nuestro país tenemos aumentos en la cantidad de emisiones muy altos si a esto le sumamos una situación de no aumentar las toneladas no aumentar las toneladas per cápita como está ocurriendo acá como está ocurriendo fíjense que acá las toneladas per cápita aumentan fuertemente a pesar de los intentos de disminución estos sobrecostos en lugar de llegar a 80 mil millones de dólares se duplican a 150 mil aproximadamente eso quiere decir que esto trata de ejemplificar simplemente la complejidad vinculada con la formulación de la política energética que incluya no solo la estrategia energética en sí misma sino también la multiplicidad de objetivos de desarrollo y de aumento de la calidad de vida lo que hace que sin una herramienta o sin una conceptualización que vincule digamos el impacto conjunto de las medidas y de las acciones y de los senderos posibles sea muy difícil tomar decisiones robustas muy difícil tomar decisiones que atiendan los objetivos con la multiplicidad de dimensiones que están alcanzadas ese es un poco el mensaje ahora me doy cuenta que no tengo corrido el escenario que efectivamente disminuye las emisiones y va a tardar un rato en correrse si quieren podemos hacer el corte acá aceptamos preguntas debate y mientras tanto voy correndo el escenario y les muestro los últimos resultados vinculados con el escenario que efectivamente baja las emisiones per cápita a 1 o a 0,5 que es lo compatible con el acuerdo de apariencia bueno perfecto no hay problema acá llegó una pregunta dice hola me interesa mucho este ejercicio podrías comentar algún detalle sobre la metodología que usas para calcular implicancias económicas de esa mejora y la distribución actual de las emisiones en función del ingreso pregunta Leandro por supuesto sí a ver Pablo ah Pablo también está adelante está la mano levantada sí acumulemos un par de preguntas y después charlamos bárbaro sí no gracias Nicolás gracias Francisco muy muy interesante muy interesante solamente dos cuestiones que en todo caso es mitad pregunta mitad mitad reflexión posiblemente porque es sumamente significativo lo que muestra ahí tal vez algunas cuestiones que tengan que estar determinadas por el escenario futuro deseado que vos planteabas en todo caso de política y que eso posiblemente haya que atacar por ese lado y en todo caso dos reflexiones que me surgen a partir de este modelado son la primera es la necesidad de ver de qué manera poder modelar algo algo distinto o empezar a asumir algunas cuestiones distintas al indicador PBI tradicional me refiero a que no tenemos me da impresión alternativas bajo la lógica del PBI actual en sentido de asumir crecimiento económico con crecimiento material uno revisa los trabajos de Gilberto hace 20 o 30 años vinculado a esta cuestión de diferenciar crecimiento económico de crecimiento material habría que ver de qué manera se podría diferenciar dentro del crecimiento económico cuál es el peso del crecimiento material y cuál no y cómo pensar escenarios de crecimiento económico sin crecimiento material o con mucho menos de crecimiento material cuando digo material es material energía claramente estamos asumiendo la misma relación entonces hay alguna posibilidad de pensar en un modelado de ese tipo que pueda desacoplar crecimiento en el PBI de crecimiento material energético esa es la primera pregunta en todo caso como pregunta y la segunda reflexión tiene que ver con que no sé si esto es modelable o no pero claramente no hay alternativa si no se piensa en un proceso de redistribución dentro de un esquema de tope determinado me refiero a que uno de los escenarios deseados es el descenso de los consumos suntuarios o de determinado valor de energía para bajar el promedio alcanzando un promedio de satisfacción de necesidades básico para el resto de la población esto implica cómo no crecer sino redistribuir lo que hay o cómo encontrar tope para redistribuir con lo cual implica que haya gente que tenga que consumir menos gente que tenga que consumir más todo consumir distinto pero pensar en ese escenario ¿hay alguna posibilidad de trabajar en el modelado con estas cuestiones? nada después gracias estuvo muy interesante bueno muchas gracias Pablo por los comentarios ahora le contesto a Leandro también si en realidad este modelo en particular también hay una pregunta de Lilén de otros modelos los modelos son herramientas este modelo en particular es un modelo de simulación de situaciones vinculadas con características de consumo entonces en realidad acá y un poco le contesto a Pablo a Leandro también que la pregunta que hizo en el chat en realidad nosotros estamos asumiendo un patrón de consumo vinculado con una con una tipología de hogar o de industria o de proceso industrial y estamos asumiendo una comparativa respecto de una línea de tendencia de costos incrementales por ejemplo vinculados con una transición de un tipo de proceso que es más enero intensivo que tiene más intensidades de emisiones porque usa determinado proceso a otro que no cuantificamos costeamos esa transición en términos de infraestructura y evaluamos desde el punto de vista del abastecimiento energético qué implicancia podría tener en ahorros de combustibles primarios y en emisiones ese vínculo de qué es lo que ocurre con el crecimiento económico nos tienen que socorrer o es un trabajo digamos es una dialéctica con economistas o con analistas de desarrollo económico o sea nosotros desde nuestro perfil más ingenieril tecnológico lo que podemos hacer es modilizar simular en qué se traduce un determinado patrón de vida con un determinado requerimiento de movilidad con una tipología de artefactos de consumo que pueden tener mayor o menor costo que está subsumido dentro de una narrativa económica de crecimiento de acceso a servicios etcétera después hay el vínculo para ver si ese crecimiento es compatible con una tasa histórica promedio del producto si hace falta un crecimiento mayor o si hay una diversificación de la actividad productiva que genere medios materiales para apagar esa transición bueno es un diálogo que va un poco por fuera obviamente que es necesario pero que no necesariamente se modela con este modelo energético hay otros modelos para modelar ese tipo de impactos hay modelos que están basados en matrices insumos productos en modelos de equilibrios de grandes digamos de cuentas nacionales económicas que producen un poco esa coherencia macroeconómica pero más allá de la coherencia macroeconómica hay una cuestión vinculada con lo físico y con lo si se quiere con lo con esto del tipo de vida que uno pretende que es un poco lo que decía Pablo en realidad la la conclusión de estos de este tipo de simulaciones es que no hay manera de alcanzar el acuerdo de París dejando las cosas y dejando la calidad de vida lo que entendemos por calidad de vida tal como está entonces obviamente eso abre una alerta y no es ninguna novedad en realidad en Fundación Bariloche esto fue escrito hace 50 años cuando se escribió el modelo mundial latinoamericano sigue siendo completamente vigente pero es un mensaje que muchas veces de la política no se entiende o no se interpreta de la manera adecuada entonces esto nos ayuda a abrir los ojos ojo que no se puede hacer todo no se puede alcanzar un nivel de PIB per cápita como Europa o como Estados Unidos y además confirmar el acuerdo de París y además tener un costo de la energía muy barato y además ser autosuficientes en petróleo y gas no se puede hacer todo entonces un poco estos modelos vienen a responder o vienen a tratar de dar luz sobre las implicancias de estas acciones en particular en lo energético no sé Nicolás si querés agregar alguna sí solamente dos comentarios que justamente un poco el mensaje de esta charla motivadora y disparadora es el modelo es una herramienta y como tal herramienta en un proceso de diseño de política tiene que ser utilizada bajo una visión de política como estaba en el slide que planteaba Francisco entonces si esa visión no es una visión mainstream que dice tenés que llegar a cero emisiones y llegar a cero emisiones es decir solamente lleguemos a cero emisiones sin atender necesidades insatisfechas de gente que hoy no tiene acceso al gas natural como es el 40% de la población de nuestro país vamos a tener un conjunto de soluciones que son distintas a unas donde hay una visión de política donde dice incorporemos todo la población a un nivel de satisfacción de necesidades básicas para tener un punto de partida mejor y a partir de ahí pensemos en cómo hacer la mitigación entonces un poco el mensaje es ese tratemos de usar los modelos de una manera lo más inteligentemente posibles en un sentido de tener en cuenta en primer lugar el desarrollo la calidad de vida y encontrar soluciones enmarcadas en estas cuestiones que nos piden desde afuera bueno tenemos un comentario de Hilda y después Agustín también había levantado la mano Hilda Dubrovsky dice muchas gracias parecería que cuanta más información detallada sobre la sociedad más podremos acercarnos a una distribución de la energía más justa y con menos incertidumbre sobre las reales posibilidades de cumplir con los compromisos en forma equitativa esas sí coinciden sí por supuesto Hilda y por supuesto la cantidad de informaciones o el desagregado de información es vital para poder evaluar el impacto que pueden tener acciones específicas acá yo les mostré resultados globales para tener una idea de a qué íbamos fíjense ahora mientras que respondíamos y charlábamos terminé de calcular este otro escenario que no habíamos calculado fíjense que en este escenario efectivamente las emisiones caen por debajo del valor tendencial y se asoman al 2 a las 0 toneladas por habitante pero los costos incrementales crecieron muchísimo sobre todo o sea este escenario muestra que lo que pasa acá es que es irracional incluso pretender mantener los niveles de consumo y además mitigar es un poco esa la conclusión pero nada es un escenario forzado que lo que trató de hacer es cómo lograría cumplir con el acuerdo de París y además cómo lograría mientras que cumple con el acuerdo de París aumentar los estándares de consumo a los niveles que hoy en día tienen los países que causaron el problema y que están obligando a que nosotros no aumentemos nuestros estándares es un poco la demostración por el absurdo si se quiere pero efectivamente en ese camino intermedio sin llegar a esto hay un montón de acciones que son convergentes hacia las dos cosas y para evaluar esas acciones y un poco respondiendo o haciendo siguiendo un poco el comentario de Hilda el acceso y la calidad de información y la posibilidad de representar la transformación de fenómenos vinculados con el consumo vinculados con equipamientos de consumo vinculados con el abastecimiento de energía del sector energético es fundamental porque a partir del acceso a la información y a partir de la creación de información primero no solo la disponibilidad sino destinar recursos en parte a generar esa información produce la base para poder cuantificar el impacto de las medidas y evaluar eventualmente cuál es su resultado y eso es lo que nos hace muchas veces es ahorrar mucho luego recursos con una pequeña inversión que es la inversión vinculada con generar esa energía o esa disponibilidad de energía perdón esa disponibilidad de información si Agustín te paso la palabra hola que tal como va muchas gracias yo había hecho el curso del IP hace un tiempo con Nicolás y la colega estabas y usamos un trabajo que hicimos yo lo usé de primer capítulo un trabajo que hicimos con el IP para el tema hidrógeno yo trabajo en el tema hidrógeno y hace unos años también en en litio y me parece que también me sumo me sumo a la discusión que estaban teniendo ahí con y lo que decía Pablo en relación a las acciones a mí me preocupan las acciones presentes más que la planificación estratégica digo en el tema hidrógeno pareciera que el modelo es solo de exportación entonces todos los proyectos adicionales de energías renovables de de baja de emisiones va a terminar siendo no solo el de Río Negro con fuertes que uno parece que también en Tierra del Fuego y Santa Cruz y Bahía Blanca es decir que nos avizoramos en el horizonte como un polvo exportador de hidrógeno y no como un como un país con desarrollo de hidrógeno en economía regional y en y en el sector automotriz local entonces esto en relación a esto de generar información yo lo que me pregunto es ¿qué nivel de acceso a estos datos a nuevas bases de datos por parte de la gente de Estocolmo del IP por parte de Fundación Bariloche porque queríamos hacer una reactualización de 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 ese trabajo que quedó sin publicar y que me parece que en este momento es mucho más interesante porque porque los tiempos que se avizoraban en aquel entonces hace 5 años para el 2040 2050 como que se han adelantado todo ¿no? el 2030 es como que hay un nosotros vemos un una aceleración sobre todo marcada en la agenda por Europa en todo lo que es litio hidrógeno y las renovables ¿no? Entonces nada quería preguntarle eso sinceramente ¿qué nivel de acceso hay? Desde el LIP con la gente que trabaja con LIP directamente y ahí en Fundación Bariloche y ¿quién está trabajando en esto? En relación a proyectos prospectivos no proyecciones en prospectivos de escenarios todos estos proyectos de hidrógeno hubiesen digamos también como una una reorientación para desarrollar la tecnología y y y la transición en Argentina sino no solo servir a la transición en Europa sino servir a nuestra propia transición si hay alguien trabajando en eso disculpen sí bueno nosotros en el marco de la MPA te acordás Agustín armamos una base de datos para Argentina que ya no recuerdo muy bien el año base que habíamos utilizado si era el 2016 2017 y que 2016 y que estuvo bueno siendo utilizada por unos cuantos alumnos ya sea para sus tesis o para seguir avanzando con esto desde el lado de Fundación Bariloche hace ya un par de años armamos un lead para Argentina justamente en el marco de un proyecto con el BID en el que se hicieron un ensayo de lo que podría llegar a ser las long term strategies las LTS planteando escenarios de emisiones cero de dióxido de carbono y que quizás parte de esas bases de datos son parte de lo que le estaba mostrando Fran ahora pero lo más reciente va a ser un proyecto que está encarando la Secretaría de Energía con fondos de GIZ para llevar adelante justamente una estrategia de largo plazo del sector de energía y van a trabajar en conjunto con el Ministerio con la Secretaría de Ambiente Ministerio de Ambiente Transporte es un proyecto que está empezando recién a mitad de este año con la idea de que de acá a un año existan ya resultados concretos yo creo que en ese contexto la misma Secretaría va a estar haciendo las consultas a quienes están trabajando en hidrógeno quienes están trabajando en otros sectores para justamente poner en sus escenarios estas miradas que son complementarias a las propias que puede tener la misma Secretaría con lo cual no sé hasta dónde esas bases de datos van a ser después públicas pero están en un proceso de actualización en el marco de ese proceso dentro de la Secretaría Pablo sí puede hacer otra pregunta no quería no quería abusar pero me surgió una pregunta a raíz de un planteo que hiciste Nicolás con la temática de gas nada yo creo que la la estrategia por lo menos los lineamientos estratégicos 2030 que presentó Secretaría Energía en octubre previo a Glasgow en mi opinión son bastante débiles como estrategia en todo caso y sabemos que tuvo bastante discusión con el área de cambio climático vinculado a las metas que había establecido cambio climático respecto a eso y la pregunta también tiene que ver básicamente con el modelo es ¿por qué yo no he visto análisis que comparen en todo caso la necesidad o no de ampliar la cobertura de las redes de gas a nivel nacional me refiero a lo siguiente sabemos que la red eléctrica llega al 98% de la población sabemos que la red de gas al 60% de la población ¿por qué no pensar en lo que está avanzando prácticamente todo el mundo que es una mayor electrificación de los usos más en un país donde ya hizo la transición al gas no tenemos que desplazar carbón ¿por qué no pensar en lugar de pensar los costos de nueva infraestructura para ampliar las redes de gas ¿por qué no potenciar y ampliar la posibilidad de resolver necesidades a través de la electricidad que como sabemos está más madura para las renovables etcétera o sea ¿por qué no a ver ¿es posible construir escenarios que comparen estas dos alternativas extensión de redes de gas en el país versus ampliación de la potencialidad de la red eléctrica para satisfacer usos en todo caso y necesidades en ese marco? Sí, sí la respuesta neta es que sí que eso se puede llegar a hacer después hay que ver contra la realidad en cuanto conviene o no un escenario de esas características principalmente teniendo en cuenta que parte del gasoducto del NOAA ya está siendo tendido ya están comprados los caños ya hay algunas inversiones que están como non regret digamos ¿no? pero efectivamente nosotros hemos hecho escenarios en el caso del modelo que hicimos con el BID que fue te diría más un escenario académico que un escenario realista como el que va a encarar la propia Secretaría de Energía un escenario donde era tuta electric y se puede hacer y se sacaron los costos y se compararon con un escenario de masificación del gas y bueno los resultados se pueden analizar y justamente es parte de la riqueza de este tipo de herramientas que es la única forma de lograr una descarbonización ¿no? o sea pasar a la electricidad el gas de hecho está intentando instalarse como está intentando bloquearse la posibilidad de usar el gas como elemento de transición como combustible de transición lo que la discusión actual a nivel mundial nosotros participamos de diversos foros de discusión de estrategias a largo plazo y descarbonización y en realidad el planteo desde Europa principalmente es que no hay que considerar el gas un combustible de transición la transición tiene que ser directa hacia la electricidad y a la generación de electricidad sin huella de carbono donde tienen un impacto muy importante las renovables claramente pero por otro lado las renovables producen por su variabilidad propia un sobrecosto muy importante en términos de respaldo y en términos de potencia necesaria o de interconexión o de respaldo entonces ese nudo digamos es un nudo que no está claro cómo se va a resolver y no está claro que no vaya a ser un combustible de transición al gas porque Europa todavía demanda mucho gas y hay mucho capital hundido Estados Unidos es un gran productor de gas y se está posicionando como un exportador masivo y la verdad es que no parece que China vaya a pasar del carbón a la electricidad directo porque no creo que le dé la escala entonces en realidad esa discusión es una discusión que está ahí qué le conviene a la Argentina y yo creo que le conviene un poco en la línea de lo que vos decís ir por la electrificación fuerte de los usos pero también apostar a convertirse en un exportador regional de gas natural porque hay un recurso energético importante de costo bajo y nada puede ser un promotor de la restricción digamos histórica de carencia digamos de divisas etcétera todo lo que conocemos por ese lado entonces la estrategia es híbrida pero bueno hay un fuerte lobby porque el gas no ocupe ese lugar no sé cómo va a terminar el conflicto de Ucrania con Rusia está justamente dilatando una decisión que tenía pendiente la Unión Europea de declarar al gas natural de energía nuclear quizás un energético de transición de color ámbar justamente para decir vamos a tener que pensar que el carbón no sacar líquidos pero en una transición quizás no pensar que es una energía verde pero sí de color ámbar la energía nuclear y el gas natural eso se iba a definir en abril de este año pero bueno los eventos internacionales han hecho que esto se lleve para más adelante tomar esta decisión con lo cual también hay que estar atento a eso Bueno Bárbara muchas gracias por eso cuanto menos gasos sumamos acá más podemos exportar bueno gracias a todos por las preguntas las consultas los comentarios no sé si quedó alguno en el tintero quería darle unos minutitos a a Nicolás para que nos presente y nos haga algunos comentarios sobre una carrera que tenemos a punto de ser aprobada por Coneado de acreditarse y va a ser nuestra oferta de posgrado en el área de energía entonces bueno quería darle unos minutitos para que presente la temática y por ahí generar interés en los que están participando así que Nicolás te paso la palabra gracias muy amable creo que se se ve ya la descripción de la EGRE perfecto la EGRE es un curso de especialización en economía y gestión de los recursos energéticos que hemos formulado en proceso de pandemia entre la fundación Bariloche y la facultad de economía de la administración de la Universidad Nacional del Comahue y que en octubre del año pasado la hemos elevado para que sea analizada y acreditada por parte de la CONEAU y estamos en esta instancia esperando una resolución de parte de ellos para poder formalmente ofrecerla como una nueva oferta académica vale la redundancia en el marco de la universidad y nosotros tiene antecedentes obviamente este curso el antecedente más cercano es la maestría en economía y política energética y ambiental que se creó en el año 99 también entre la FAEA y fundación Bariloche y hay otro antecedente adicional y súper importante y me gusta que esté Víctor Bravo acá porque es el curso latinoamericano de economía y planificación energética criatura que que crió y llevó por muy buenos pasos durante muchos años Víctor junto con Carlos Suárez Héctor Pistonés y Daniel Will y tantos otros compañeros desde el año 69 hasta el año 2000 que lo convertimos en una maestría y que fue acreditada en la CONEAU desde ese entonces se hicieron 9 ediciones desde el 2000 a esta parte habiendo pasado por allí más de 200 profesionales lo que pudimos ver a lo largo de estos 20 años es que hay una dificultad para culminar con una tesis de características académicas muchas veces a los alumnos muchos alumnos de la MPEA como es una presencial son todos profesionales que provienen de la industria energética en general que trabajan de lunes a viernes algunos los sábados tienen sus familias y bueno terminar armando una tesis se le ha complicado a más de uno de ellos vamos a reformular la MPEA actualizando objetivos y asignaturas y ver de qué manera podemos apuntalar el incremento de los graduados y considerando también la diversidad de los requerimientos de posgrado es que pensamos en armar una nueva propuesta académica que atienda esta cuestión de las nuevas temas temáticas y por otro lado las dificultades de culminar con una tesis del tipo académica es así que concluimos en la necesidad de crear un curso de especialización en economía y gestión de los recursos energéticos y esto se propone constituir como una nueva oferta energética que toma la trayectoria y la experiencia de la MPEA el objetivo básicamente de esto es un programa que profundice el estudio de los sistemas energéticos considerando las particularidades de cada cadena productiva y las interacciones que existen entre ellos tanto en la parte de la oferta como en el consumo final de energía la estructura de la EGRE está constituida por cinco bloques que tienen en total 15 materias con un trabajo final de especialización ya no es una tesis del tipo de maestría sino que es una una tesina final de especialización consta de 510 horas cátedra de las cuales 450 son cursos y 60 vinculadas a talleres seminarios y al taller final de especialización el plan que hemos planteado está estructurado de una manera presencial y a distancia hasta un 30% de las materias y vamos a poner algunas materias abiertas esto va a permitir que alguien que no es formalmente un alumno de la especialización frecuente por ejemplo economía de electricidad y tenga un certificado específico aprobando la materia por ese ese curso aislado en el marco de la especialización y para obtener el título se va a tener que tener todas las materias obviamente cursadas y aprobadas y aprobado y presentado un trabajo final de especialización al final de todo el curso las materias rápidamente son teoría económica para tener un contexto general de la economía porque después va a ser abordado por otra materia que es central para nosotros como es economía de la energía para llegar a esa economía de la energía hay una materia puente que tiene que ver con los balances energéticos las unidades energéticas para tener un vocabulario en común luego una materia nueva comparada con la MPEA hemos puesto desarrollo económico en las dimensiones de la sostenibilidad y distribución geográfica de los recursos energéticos y conflictos territoriales que nos parece muy allornada tenemos profesores muy buenos y trabajando en estos temas que van a seguramente ilustrar muy bien estas dimensiones de sostenibilidad luego pasaremos a la evaluación económica de proyectos de inversión vinculados a proyectos energéticos vamos a retomar con Francisco y con otros colegas el tema de los métodos y los modelos de análisis energéticos vamos a conceptualizar la formulación de escenarios y la perspectiva energética en el marco de lo que después podría ser el diseño de una política energética y luego vamos a dedicarnos en cuatro materias cinco cuatro materias a ver temas específicos de la economía de las fuentes economía de la electricidad de las nuevas fuentes y renovables del petróleo y del gas natural para luego ir a analizar temas vinculados con la economía del cambio climático y del medio ambiente y desarrollo económico medio ambiente y sustentabilidad transversalmente a esto va a haber un curso de metodología de la investigación aplicada al trabajo final de la especialización y el taller que va a culminar con una encerrona entre profesores que van a ser de asesores y los alumnos de unas horas para poder lograr tener este trabajo final la modalidad del cursado va a ser presencial con algunas materias a distancia les comentaba hasta el 30% las clases se van a dictar los viernes desde las 5 de la tarde a 10 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 13 horas los profesores van a ser de la Universidad del Comahue Fundación Valeroche y unos cuantos profesores invitados y aún no tenemos fecha de inicio porque bueno estamos esperando la profesión de parte de la CONEAU la duración va a ser de un año y medio cualquier novedad que ustedes quieran tener adicional a esta ya sea el plan de estudio el tema de las correlativas y algunas otras cuestiones los contactos son directamente con posgrado de la FAE a través de Liliana o a través de María del Carmen Rubio que va a ser la coordinadora de este curso de especialización así que muchísimas gracias por su tiempo bueno Bárbaro ya tenemos los contactos de los que estuvieron participando y eventualmente los que se inscribieron a esta charla y no pudieron participar así que les vamos a enviar las novedades apenas nos confirme con Yau y bueno y este video va a estar subido a nuestras redes en YouTube nuestro canal de YouTube para que puedan acceder y volver a verlo o eventualmente compartirlo si quisieran así que les agradezco a todos la participación a los profesores y Rebaca y Lallana que estuvieron muy gentilmente compartiendo sus investigaciones y sus conocimientos a la señora de Cana que nos acompañó en esta reunión y bueno espero verlos la próxima que nos queda la cuarta y última a fines de junio es exactamente el 30 de junio el cuarto encuentro así que bueno espero verlos a todos muchas gracias y que tengan linda tarde bueno muchas gracias muchas gracias hasta pronto gracias 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 ojalá tengamos pronto la evaluación de Coneau así ya podemos lanzar la inscripción ojalá sí 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 ahí vamos apuntando el tema gracias a todos muy amables gracias hasta luego abrazo chao un abrazo chau